La incesante demanda de energía que genera el ser humano, basada principalmente en combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, nos está llevando a un punto sin retorno en el calentamiento global. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? La clave podría estar en el sol, pero uno de los obstáculos para poder aprovechar mejor la energía solar es la dificultad de su almacenamiento. Para ser frente a esta limitación, la fotosíntesis artificial está tomando fuerza en los últimos años. El proceso natural de la fotosíntesis es una de las más ingeniosas técnicas de recolección de energía de la naturaleza. Las plantas, algas y bacterias captan la luz solar y la almacenan en forma de azúcares que consumen las células. Tomando este proceso como inspiración, los científicos tratan de desarrollar diversas formas de fotosíntesis artificial, una innovación que podría proporcionar otro medio para almacenar energía solar y para su uso posterior. El principio básico detrás de este método implica el uso de la energía del sol para dividir el agua en sus partes constituyentes, almacenando hidrógeno para ser utilizado como combustible y liberando oxígeno a la atmósfera. ¿Cómo podemos posteriormente producir energía a través de este hidrógeno obtenido de forma ecológica y renovable? La primera opción es a través del uso de las pilas de combustible. Se trata de un sistema electroquímico en el que el hidrógeno se oxida para producir energía, dando como producto final de nuevo el agua. Como alternativa a estas pilas de combustible, el hidrógeno puede recombinarse con el dióxido de carbono atmosférico para fabricar un combustible solar, como el metano, ya listo para ser utilizado. Este sistema es muy interesante porque contribuye a disminuir el dióxido de carbono de la atmósfera. La división de las moléculas de agua no es tarea sencilla y se necesita la intervención de unas sustancias químicas llamadas catalizadores activadas con luz solar para acelerar la reacción. Pero los catalizadores existentes en el mercado para la fotólisis, como el óxido de titanio, presentan un problema. Solo son sensibles a una parte del espectro solar, concretamente al rango ultravioleta azul. Por tanto, existe un amplio rango de energía que queda sin utilizar, principalmente en el infrarrojo. Para tratar de aprovechar esta energía, los investigadores estudian materiales con la capacidad de absorber luz en el rango infrarrojo y de convertirla en energía ultravioleta azul utilizable por los catalizadores. El grupo de investigación en nanomateriales y espectroscopía de la Universidad de La Laguna se centra en el estudio de este tipo de materiales luminescentes con capacidad para convertir la luz. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los lugares ideales para llevar a cabo la generación de hidrógeno mediante fotólisis son infraestructuras costeras de entre 10 y 15 centímetros de profundidad, justo como una salina tradicional. Por esta razón, uno de los objetivos del grupo de la Universidad de La Laguna consiste en el desarrollo de una explotación semi-industrial y sostenible de extracción de hidrógeno a partir de agua de mar. Para ello se pretende aprovechar las tradicionales salinas canarias como un sistema de fotorreactores solares. Se estima que toda la energía solar que recibimos en la superficie de la Tierra en un día cubriría toda la demanda de energía humana anual en caso de que la usáramos toda. El reto científico en este campo está en aumentar la capacidad de aprovechamiento de los dispositivos de captación solar. ¡Suscríbete al canal!